Tres cosas, señor Gacha Gacha de Barría. Mire, una de las muchas cosas que hemos podido leer en estos días. Esto es del 1 de agosto. El Gobierno vasco no oculta su satisfacción por una recuperación económica que le va a permitir elaborar unos presupuestos para el 2015 diferentes, según dijo el Endacari Ñigurcullo, para quien el huracán de la crisis ya ha pasado. Unas cuentas en las que no tenga que preguntarse de dónde recortar, sino más bien qué partidas aumentar, aunque sea moderadamente. Así, el responsable de Hacienda, Ricardo Gacha Gacha de Barría, aunque no ha tocado la previsión de crecimiento del PIB para este año fijada en el 1%, ha elevado hasta el 1,7% la del 2015. Mire, son noticias. Yo tampoco le voy a dar más importancia. Son a veces sensaciones o declaraciones que uno hace en el calor de las interpelaciones, de las preguntas o de los reflejos de prensa. Pero es parte de lo que llega a la sociedad como literatura de la política, pero no como elementos concretos de política a favor de la economía y a favor del empleo. Yo creo que la política está sobrada de declaraciones y su Gobierno está sobrado de declaraciones, pero está falto de concrecciones, está falto de materialización de políticas que realmente resuelvan los problemas. Mire, usted se conforma, y lo suele hacer con frecuencia, viene aquí e intenta utilizar un planteamiento de carácter didáctico sobre las cosas, ¿no? Y nos explica de dónde viene una cosa, de dónde viene otra. No, no es esa su función. No se tomen los plenos de control o, por lo menos, las iniciativas que nosotros presentamos aquí como un trámite en el que hay que acabar con diez minutos y cuatro más de réplica o de menos cuando son las preguntas. No, no. Usted no tiene que ilustrar con datos. Usted tiene que aplicar soluciones. Usted tiene que resolver los problemas. Usted no está aquí para hacer didáctica. Usted está aquí para transformar lo negativo en positivo. Y por eso le tenemos que exigir mucho más de lo que explica en esta tribuna. Usted nos dice que en agosto, mejor dicho, que en septiembre, porque lo de agosto lo he dicho yo, que en septiembre ha habido una evolución positiva del paro. Bueno, si coge el mes de agosto y lo suman los dos, el balance es negativo. Pero yo no voy a entrar en eso porque son datos muy concretos. El problema no son los datos de agosto y de septiembre. El problema es que llevamos cronificados 170.000 parados. Es que este es el problema. El problema es que la economía vasca no tira en su conjunto. Y como no tira, no puede resolver eso. Y por el paro podrán ir rotando unos y otros trabajadores. Y no voy a hablar, además, de los contratos. Porque hoy lo ha hecho la Unión General de Trabajadores y ha dicho que el 7,5% son empleo estable y el 92,5% empleo precario. Por lo tanto, ya veremos qué pasa. Ni le voy a explicar a usted, que ya lo sabe, por qué en agosto puede ocurrir que haya un descenso del empleo en las circunstancias en las que estamos y en septiembre un aumento. Porque todos sabemos cuáles son los elementos estacionales y cómo influyen ellos en que haya desempleo o que haya paro. Pero esto no es el fondo del asunto. Este será un problema puntual, una cifra concreta. Pero no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es qué está haciendo este Gobierno para tratar de resolver ese problema crónico del paro. Cuando nosotros hicimos un acuerdo con ustedes el año pasado y cuando facilitamos que se hicieran los presupuestos, no lo hicimos pensando en las cifras que podría haber en el mes de agosto y en el mes de septiembre del empleo. Tampoco lo hicimos en función de si la memoria económica de sus presupuestos hablaba de un crecimiento del 1, del 1,2 y luego bajó. O si hablaba de moderación. No, no, no. Nos pusimos de acuerdo para llevar adelante un plan de choque. Entienda esto. Es un plan de choque para una economía en recesión. Es un plan de choque para un desempleo. Es un plan de choque. Es que este Gobierno tiene instrumentos. Es que se los hemos puesto nosotros en la mano. Es que este Gobierno tendría que estar en estos momentos con una velocidad de crucero extraordinaria, con aquellos compromisos que hicimos el año pasado y con los compromisos de los presupuestos. Pero es que no lo están haciendo. Es que no reaccionan suficientemente. Es que van lentos. Es que van mal. El otro día, en el Pleno de Política General, el propio Lendakari aceptaba que había retrasos, que se podían haber hecho más cosas. Oiga, le estamos diciendo que hagan más cosas. Traiga aquí algo más. Traiga más fundamento. Traiga más materia. Traiga más chicha. Traiga más esperanza a los parados. Más esperanza a la economía. Y olvídese de hacer didáctica. Que para eso ya tenemos las aulas de la tercera edad.